Bueno, nosotros venimos de una empresa familiar y entonces el interés en mi casa pues he crecido entre costuras, entre tejidos, entre todo el día hablando de costura, ¿no? Realmente yo no sabía que yo me iba a dedicar a la moda porque fui bien rebelde y no quería dedicarme a lo que se dedicaba a mi familia, ¿no? Finalmente en el año 1998 fundé Pilar Sainz y ahí empezó todo, ¿no? Entonces empezamos a hacer un primer traje de novia, una amiga y así y entonces empezamos a salir en revistas importantes en España, aquí en Panamá pues vinimos en el año 2012 a desfilar una colección y entonces, bueno, pues hemos ido haciendo muchas cosas en estos años, desde 1998, más de 20 años llevamos en el mundo de la moda, Pilar Sainz Madrid. Estuvimos viendo el mercado, vinimos en el año 2012, en el 2014 abrimos nuestro primer atelier y ya pues hemos decidido hacer esta inversión en esta casa nuestra y entonces ya creo que que nos quedamos en Panamá.